Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de formación en formato píldora. Soy Regina, farmacéutica y formadora de FedeFarma. ¿Qué os parecería si durante todo este vídeo yo no moviera mis manos ni cambiara mi expresión facial? Seguramente tendríais la sensación de que la persona que os está hablando no se está comunicando demasiado bien. Lo normal cuando tenemos una conversación es que nos movamos, que nuestro cuerpo hable, que acompañe nuestras palabras a través del lenguaje conocido como lenguaje corporal. Cuando estamos atendiendo al público en la farmacia, además de las palabras que usamos, también debemos cuidar nuestro lenguaje corporal. En este vídeo os proporcionaremos herramientas y consejos para dar la mejor versión de vosotros mismos y proyectar una imagen positiva para mejorar la experiencia de nuestro cliente. Como os hemos explicado en otras ocasiones, toda venta se puede estructurar en cinco fases y en todas ellas es importante que prestemos atención a nuestro lenguaje corporal. En la primera fase, la de apertura, lo que hacemos es recibir a nuestro cliente, acogerle y saludarle. Nuestra posición en el mostrador será de bienvenida precisamente. Estamos dispuestos a atender a esa persona. Una postura erguida pero relajada, que no demuestre aburrimiento o cansancio, una media sonrisa y buena disposición a atender será lo que todo paciente querrá encontrarse cuando entra en la farmacia. El objetivo es causar una primera impresión positiva, facilitar la comunicación y generar confianza en el paciente o cliente. Los brazos cruzados no son una opción, transmiten una sensación de cierre, de barrera, de difícil acceso al fin y al cabo y en el cual que nosotros queremos que nuestro paciente esté abierto a nuestras propuestas, será lógico que ellos también quieran tener esa sensación. Una vez superado este primer contacto, pasamos a la fase de sondeo. Hacemos preguntas para conseguir el máximo de información posible acerca de la consulta que nos están haciendo. En esta fase, es importante que estemos atentos a lo que nos transmiten nuestros pacientes. Podemos interpretar algunas de sus posturas o gestos. Por ejemplo, alguien que siente timidez o vergüenza al hacernos una consulta. Por ejemplo, en muchos casos, cuando se trata de algo de tipo sexual o ginecológico, podremos detectar que al paciente le cuesta mirarnos a los ojos. Desde el mostrador, entenderemos esa postura e intentaremos normalizarla. Por otro lado, también cobrará especial valor que escuchemos. Que escuchemos bien, es decir, que tengamos una actitud de escucha activa. Es importante no parecer distraído, poco atento o incluso aburrido o impaciente. Cuando estamos explicando qué tratamiento o solución creemos que es la más indicada o adecuada para la consulta que nos están haciendo, también debemos transmitir. Debemos estar seguros de nosotros mismos, demostrar que tenemos el conocimiento y que nuestros argumentos son sólidos. Además, muchas veces nos encontramos frente a pacientes con dificultades auditivas. De hecho, las mascarillas higiénicos que nos ha traído la pandemia tampoco nos ayudan a mejorar la comunicación. De ahí, la importancia de gesticular para acompañar nuestros comentarios e indicaciones. Está estudiado que los clientes recuerdan mucho más nuestro lenguaje corporal que nuestras palabras. De hecho, únicamente recuerdan el 7% de nuestras palabras, lo cual no es un dato muy alentador, ciertamente. Por eso, pondremos énfasis a la hora de explicar la posología de un medicamento, por ejemplo, un jarabe que se toma 3 veces al día o la forma de aplicación de un producto por vía tópica con un masaje suave. Las manos comunican muchísimo. De hecho, usamos los gestos para comunicarnos desde tiempos muy primitivos, para hacernos entender y los tenemos muy interiorizados. No es necesario hacer un movimiento exagerado, pero sí debemos asegurarnos de que esa información importante que queremos que el paciente recuerde cuando esté en su domicilio quede bien representada con nuestros gestos. Bien, ¿y si nos encontramos con una objeción? Lo primero es no alterarse demasiado. Afrontaremos esa duda o ese rechazo inicial como un paso natural de la venta. Nuestro lenguaje corporal deberá transmitir de nuevo seguridad y en todo caso, reforzaremos nuestro mensaje teniendo en cuenta qué es lo que a ese paciente le cuesta más de entender o de aceptar. Finalmente, daremos paso a la fase de cierre, en la que precisamente los gestos de nuestro cliente serán los que nos indiquen que se está produciendo. Veremos que busca en su bolso para encontrar el monedero o se pondrá el producto cerca indicándonos que se lo quiere llevar o sencillamente nos dicen que lo van a comprar. En esta fase tengamos claro que no hemos terminado nuestro trabajo. Mantengamos una actitud positiva frente a nuestro paciente y ofrezcamos un valor añadido a nuestra venta, un consejo de salud, una muestra o mostrar el interés por el funcionamiento del tratamiento que hemos recomendado. En conclusión, tengamos en cuenta que, aunque no parezca importante, nuestro lenguaje corporal tendrá gran influencia en el éxito o fracaso de una venta. Forma parte de nuestro ADN sentirse mejor o peor atendido en función de lo que vemos en la persona que nos está hablando y suelen ser pequeños detalles los que hacen que tomemos decisiones muy rápidas. Por eso, cuidamos todos esos pequeños detalles. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!